Bueno gente, soy el Oveja de la FC Liceos grabando la fase X5 del Rode Recién lo intenté pasar y no salió, entonces rescate el anuncio, salí del juego Por eso es que no mostré el equipo inicial, pero ahí ya lo ven Voy a sacar la cámara para poder jugar más tranquilo, solamente va a quedar el audio, ok Así que vamos, grabando Ahí está el team, se la voy a pasar a Pascal Estamos con anuncio, fase 5X, vamos Takeshi Tú puedes, no, se la dio a Tsubasa Ahí está, ahí está el pase Sí, otra vez contra Schneider Creo que es Schneider y Chester Sí Schneider y... uff, Kluivert Pared, C40 Vamos, un minuto y grabando Pase directo a Pascal, vamos Ah, no mostré que tenía la formación con energía La formación de plata más 5 de energía Pared Dale Díaz Sí Se viene el gol Llega al área Vamos Sí, adentro, ahí está Se viene el primero Pisando la zona Jamás trataremos de empatar Vamos Vamos Vamos, vamos Pascal No me falles Tú puedes Pascal No salió crítico nada Vamos, vamos Vamos Muere Müller Muere Müller Muere Müller Sí El primero señores ¿Cuántos minutos? Lo hice en 7 7 Ahí tienen Vamos Ok, siguiendo grabando Vamos a seguir No sé si me va a salir No sé si me va a salir Pero bueno, el primero salió en 7 Aquí va a tocar un poco la suerte Voy a apretar un poco en ataque Eso hago Pongo en ataque porque camina más lento Y trato de ponerlo al ataque Para que esté un poquito más pisando el área Para robar balones Aquí no voy a poder hacer nada No voy de barridas porque el napo hace falta En barridas simple Y me pueden echar Me lo echaron ya En un... Se escucha música de fondo, señores Aquí mi vecino Ok Estoy en el fondo de casa Lamento las interrupciones Y nada Hay que parar A Pierre Vamos Parar a Pierre Parar a Pierre Uf, va a hacer pase a A Neida Creo que el partido pasado No me remataron ninguna vez O solo una Así que Tranquilos Si te hacen gol Perdimos Ok Pierre va a ir De barridas A ver que tiene Pierre va de barridas Y Takeshi Y Misaki Con intersección Vamos a robar ese balón Vamos Ok, ok Tiene que salir Ahí está el balón Me pasó Me regateó Regateó, regateó Sigue el regate Regateó Uf Y en sí Como cuesta Vamos Misaki No Como están No me quieren dejar Hacer el video Tranquilo Ok Uf Remató Solo espero que no sea gol Creo que Pierre es rojo Versus mi rojo Mule rojo Y lo tengo Y lo tengo en S1 Perdón por la calidad De gráfica Ahí ven los detalles Malísimo Lo juego así No me da para más El celular 22k Versus 15 Voy con ese Bloqueo ese señores S1 Tranquilos Porque mucho No van a rematar Espero Esto lo tengo que atajar Tengo escudo Y flechita Y vamos A salir jugando Creo que voy a ir al ataque Pase rápido Ahí está el pase Y sí Y voy a completar El fútbol extremo No Me falta mucho No me va a dar Para el fútbol extremo Puedo hacer Puedo hacer un pase Voy a hacer un pase A Napoleón No Voy a hacer la pared Que es más dura Ok La pared Es más fuerte Que el pase Y pase atrás A Napo No me queda otra Es verdad Se quemó la energía Es que El partido anterior Hice gol Con Napo No gasté Esta pared De Pascal Luego tuve fútbol extremo Y me quedó Para todo Ahí está Es verdad Me quemé Al Pascal Ahora Pero A mí me salió Gol de Pascal Gol de Napo Y ya con fútbol extremo Gol de Pascal Alcanzó justo Aquí vamos a ir Con pared Espero que salga Que salga El gol de Napo No voy a tener Fútbol extremo Muller va a tener Fútbol extremo Seis minutos Grabando Vamos Esta pared pasa Y creo que es gol De Napo Se viene el gol Señores Grabando Seis minutos Por el as de Francia Ale Vamos Ahora si va a morir Muller Porque Lo hace volar Uff Tiene crítico Uff Vamos Muere Muller Muere Muere No Lo tapó Ahí está Crítico dorado Lo tapó Puede fallar No creo que ya pase El partido No creo que pase la fase No voy a poder Pasar la fase No voy a poder Salvo que active Fútbol extremo Acá Y no tengo No voy a activar Fútbol extremo Voy a tener que aguantar Hasta el segundo tiempo Solo Pascal Y solo Napo Pueden Pueden hacer los goles Y no tengo energía Deje a Schneider En offside Y no pienso poner No pienso poner No pienso poner Disculpen señores Las interrupciones Este partido No lo voy a poder Completar No voy a poder Off Mal pase Mal pase Creo que voy a reventar Quiero que termine El primer tiempo Voy a reventar Quiero que termine El primer tiempo Y en el segundo En el segundo Veré que se puede hacer Voy a hacer lo siguiente Voy a Terminar el primer tiempo Y voy a cortar la grabación Y seguiré en el segundo Por un tema de Que el dispositivo No me funciona muy bien No quiero que se corte la grabación Así que terminando El primer tiempo Corto la grabación Y Seguiré grabando La segunda tanda Ok La segunda parte Cuatro en sete Voy uno a cero Gol No la sacó ¿Qué pasó? Sí le quedó Pascal Tengo Tengo cero de energía No Qué mala Fuerte Se termina el partido Si tuviera energía Qué mala Fuerte Ok Se termina el partido Tuve chances ¿Qué pasó? No Ya lo ven Tengo la suerte Bolea de Pascal y gol ¿Qué le pasó a Müller? ¿Qué le pasó a Müller? 2 a 0 señores Ahí ven El anuncio me ayuda La energía El 30% No me ayudó Y ahí está 2 a 0 El último a los 44 Voy a terminar Grabar acá El primer tiempo Y voy a seguir Ok Me quedó La de Pascal De volea simple Y gol Voy a terminar El primer tiempo De grabar acá Y voy a seguirlo En otra grabación El segundo Mazda ¿Qué le pasó a Müller? ¿Qué le pasó a Müller? ¿Qué le pasó